Buenos días, mi nombre es Carolina Marcela Giraldo, vengo en representación de Diálogos Consentido, un programa del Museo de Antioquia pensado para y con niños que viven o habitan el entorno del museo, es decir, en el centro de la ciudad de Medellín, una de las zonas que alberga las mayores problemáticas de la ciudad, del país y podríamos decir que del mundo, es decir, la explotación sexual infantil, la prostitución, el consumo y la venta de drogas, la indigencia, entre otras. Bueno, queremos comenzar este encuentro invitándolos a responderse a ustedes mismos la siguiente pregunta y es ¿qué es lo que a ustedes más les gusta hacer? Si bien es una pregunta para todos y para todas, solo podemos recibir la respuesta de uno o de una de ustedes y de mi dupla que me acompaña hoy, Mauricio Panela. Entonces, ¿quién quiere contarnos qué es lo que más le gusta hacer? Mientras tanto, Mauricio. Hola Carolina, gracias. Pues mira, lo que más me gusta hacer, de verdad, es estar en la naturaleza. Me disfruto mucho cuando estoy en el río, en el mar, en la selva, pues ahí es donde me siento lo mejor. Estar en la naturaleza. Bueno, a mí lo que más me gusta hacer es viajar sola, tomarme como un respiro, aunque sea de un día, ir a un lugar y estar yo sola con mis pensamientos y disfrutar un lugar, conocer un lugar y regresar es como una pausa, como estar dormida, un sueño y que estoy viviendo. ¿Cuál es tu nombre? Joslyn. Joslyn, gracias. Esta pregunta fue muy importante para nosotros en el último proceso que vivimos con las niños y los niños de Diálogos con Sentido el año pasado. Comenzamos este proceso inspirándonos en la colección del Museo de Antioquia, los invitamos y las invitamos a elegir una obra de la colección y hacer un ejercicio como de reconfiguración de esa obra. Con la intención de reflexionar con las mediadoras y con los niños sobre lo que implica hacer una transformación, una nueva apuesta sobre algo que ya está establecido en este caso de un artista. Con los aprendizajes que logramos en este ejercicio, digamos que eran aprendizajes a nivel individual y a nivel estético, nos fuimos al espacio público, al entorno del Museo de Antioquia con los niños y las niñas, un entorno que es muy conocido por ellos y por ellas, hicimos un recorrido por este territorio y los invitamos a elegir uno de ellos, digamos que la zona de ese territorio que más los confrontara. Ellos eligieron un espacio de este territorio que llamaron la esquina del mal, ya se imaginarán por qué la nombraron así, ¿cierto? Digamos donde ellos conciben que estas problemáticas que ya les nombré están planteadas de manera más contundente. Pero ellos, claro, íbamos a hacer de nuevo con los aprendizajes anteriores un ejercicio de transformación de este espacio o una apuesta de incidencia, pero ellos se preguntaban, pero yo, ¿cómo voy a hacer si tengo siete, ocho, nueve años? ¿Cómo voy a transformar un espacio compartido y además con estas características? Y entonces comprendimos que nos debíamos hacer una nueva pregunta con ellos y con ellas y es, si eso que tanto me gusta se pudiera convertir en un superpoder, ¿qué poder sería? ¿Cierto? Entonces queremos volver a invitarte a ti y a Mauricio a responderse esa pregunta. Mientras tanto, voy a preguntarle a Mauricio mientras vas pensando en tu superpoder. Bueno, Carolina, como me encanta estar en la naturaleza y observarla, pues me encantaría tener el poder de ver desde arriba y volverme un águila. Ok. A mí me gustaría tener el poder de teletransportarme a cualquiera de estos lugares. Ya, nada, cierro los ojos y ya, estoy allá. Ok. Entonces, los niños y las niñas también tuvieron esa oportunidad de proyectarse, soñarse, superpoderes con superpersonajes para salir entonces así al espacio público e incidir en él. Está, por ejemplo, el caso de estos dos niños, Miguel Augusto, a quien lo que más le gustan son los gatos y los dinosaurios, pero él dice que su superpoder es el amor de su mamá. Pero también está una niña que se llama Karen Dayana, no es la niña que está en la imagen, es otra niña que dice que a ella lo que más le gusta es hacer el aseo de su casa, la limpieza y el aseo de su casa. Y nosotros le preguntamos, pero ¿cómo así Karen Dayana? ¿Por qué? Ah, no, es que el aseo de mi casa nunca está tan limpia, si no la organicé o la limpie yo. Y entonces, el poder que quiero tener es ir a limpiar el espacio público. Ok. Y entonces, así con sus mediadoras, salieron a hacer, digamos, en síntesis, tres acciones importantes. Una fue una limpieza energética de la esquina, acompañadas y asesoradas por una señora que habita el entorno, que tiene un gran saber sobre el poder de las plantas medicinales, acompañamos también a Embaria, la empresa que limpia el espacio público de Medellín, hacer una limpieza simbólica del espacio, pero lo más importante es que los niños y las niñas sembraron mensajes para las personas del entorno, mensajes que ellos imaginaron, soñaron y construyeron, y que nos dejó un aprendizaje contundente a nosotros y a los niños y a las niñas, porque todo lo que dejamos en el espacio público no dura una noche, todo lo que dejamos en el espacio público se transforma, se lo roban o lo usan para otras acciones que no son las que queríamos, pero esto que dejaron los niños quedó 15 días, digamos que este acto simbólico duró 15 días en el espacio público, lo que nos permitió comprender que nuestros aprendizajes no solamente iban en términos de lo plástico y lo audiovisual, en términos de lo socio-afectivo, sino también en la formación política y democrática de los niños y de las niñas de diálogos con sentido, en esa posibilidad que tenemos de encontrarnos juntos en nuestras diferencias, diferencias de edades, diferencias de intereses, diferencias de realidades, a construir, soñarnos algo juntos para la ciudad. Y en ese asunto, por una búsqueda de un espacio democrático en el que nos da mucha angustia, digamos que ese ejercicio de aprender a decidir por nosotros mismos, sobre todo con los niños y las niñas, la modestia de nosotros los adultos o de ese niño, de aprender a entender que es que una idea construida por los dos es más jugosa, más interesante y más contundente que si la hago yo sola, y el respeto de tomarnos en serio las ideas de los otros, es decir, aprender a construir un argumento para decirle al otro no estoy de acuerdo o si estoy de acuerdo con lo que propones. Y bueno, todos estos aprendizajes nos han permitido acompañar a los niños con otras estrategias este año, a incidir en el espacio público, entre ellos es hacer, digamos, desde la siembra y desde elementos naturales o material natural, transformar una de las apuestas expositivas del museo, que es la Biblioteca de Saberes Vivos, pero también le dejan nuevos aprendizajes a las mediadoras. Y antes de contarles ese aprendizaje, quiero hacerles las dos últimas preguntas, aquí no los voy a poder escuchar porque se me está acabando el tiempo, pero quiero que piensen ustedes en esas dos preguntas. La primera es, ¿cuál es su mayor reto laboral? Y la segunda, ¿cómo desde ese poder que se imaginaron ahorita, ustedes creen que pueden incidir o transformar ese reto laboral? Una de las mediadoras se hizo esta pregunta y diseñó un tarot de la mediación, se me acabó el tiempo, pero les vamos a repartir el tarot de la mediación diseñado por esta mediadora. Cada tarjeta tiene uno de los súper personajes diseñados por los niños y la idea es que estos niños de Diálogos con Sentido amplíen esa incidencia o esa transformación que ustedes tienen a su reto laboral. Muchas gracias. Aplausos Aplausos